Chivas es un equipo que tiene la política de jugar con puro mexicano. ¿Por qué Chivas no es el principal semillero de la Liga MX? Es una extraordinaria pregunta. Trabajo muy bien en las fuerzas básicas, me ha tocado verlo de cerca. El problema es la presión que existe en Chivas. El que seas buen jugador no garantiza que vas a ser un jugador de primera división. No es el mayor semillero porque desde mi perspectiva quema muy rápido el jugador. ¿Y a qué me refiero? A que este es el nuevo Chicharito. El Cubo Torres, por ejemplo, este es el nuevo Chicharito. Rápido, para la primera división. Y sí, metió dos, tres goles. Después el Cubo, la verdad es que ha ido hacia abajo. La Chofis. La Chofis es el nuevo. No pasó nada con la Chofis. Y así ha habido muchísimos jugadores que por la premura de que den resultados y sin tener el apoyo alrededor de ellos, no resulta. Y entonces la afición está tan ávida y tan necesitada de resultados y de ir con la grandeza del equipo y de ser mejor porque son puros mexicanos que la directiva. Bueno, ¿qué hacemos? Los mejores tenemos jugadores ya hechos, ¿no? Mira, en la etapa de Chivas, que fue campeón en el 97, estaba Tilón, el Tilón Chávez, que jugó en Rayados, el Pirata Castro, que jugó en Rayados, que jugó en los dos. Pero estaban rodeados de Ramón Ramírez, Claudio Suárez, Coyote, Luis García, Ricardo Pelás. Entonces, pues el peso era de los de experiencia, ¿no? El cabrito, el peso era de los de experiencia. Cuando se equivocaban, los chavos no pasaban nada. Entonces el chavo decía, la responsabilidad no es mía. Hoy es la responsabilidad del chavo. Y si no rindes en dos partidos, afuera. Entonces, creo que por eso se anima a hacer el semillero. Es que yo siento que ahí nació toda la debacle de Chivas y del fútbol mexicano en esa edición. Creo que le dirigía al Tuca, ¿no? Esta plantilla. Sí. Bueno, es que ahí prácticamente Chivas parecía una selección nacional. Todos reforzaban a Chivas. Todos los jugadores querían estar ahí y vendían a los jugadores baratos. Y ya al ver el mercado nacional, decía, a ver, a caray, todos estamos hortiendo a Chivas y se lo estamos dando baratos. Y nosotros nos estamos desmantelando y estamos teniendo malos resultados deportivos. Pues, ¿sabes qué? Déjame le subo el precio. Si quiere que pague bien para yo poder reforzar o reemplazar al jugador que estoy vendiendo. Entonces, se hizo un círculo vicioso. Y esto creció a tal manera que ahora Chivas batalla para contratar mexicanos por sus altos precios. Como no produce cantera, no explota figuras y estamos como estamos en el fútbol nacional. O sea, Chivas es el problema del fútbol mexicano. Chivas debió descender cuando tenía la oportunidad de ir contra el UDG. A nivel aficionado, te lo digo, vimos partidos muy amañados. Y aquí sigue y ya quitaron el descenso. Pero imagínate tú, como bien lo decía Johan, la derrama económica que hubiese dejado Chivas en la Liga de Ascenso. Sí, entiendo tu punto. Pero, por ejemplo, yo iría un paso tal vez adelante. Cuando Chivas le gana el título a Tigres, si Chivas hubiese mantenido ese equipo, con Pizarro, con Salcido, con todas estas figuras veteranas, entre comillas, que estaban ahí, y hubiese preparado a la siguiente generación, creo que Chivas hubiese encontrado un buen plantel. Hoy, hoy hubiese tenido un buen plantel formado de jugadores de fuerzas básicas y alguno que otro que llegara de fuera, ¿no? Y el mejor caso, por ejemplo, fue Mallorca. Mallorca fue a Pumas y tuvo un extraordinario torneo. Entonces, la prueba es de que lo que necesitan es jugar. Ahora, regresa Chivas y no inició jugando, ahora juega, juega o juega. Entonces, ¿qué haría? Y lo que necesitan es jugar. Pero, ¿cómo cobrías a estos? Bueno, teniendo una base sólida. Y creo que Chivas la tenía, ¿no? O sea, vendieron a Jair Pereira, a Pizarro. Entiendo la situación económica. Pero lo que mencionaba yo anteriormente, ¿no? Hay equipos que, por no tener la solvencia económica, necesitan vender, ¿no? Y creo que Chivas, antes, era un equipo comprador y ahora se ha transformado en un equipo que necesitó vender para mantenerse ahí. Coincido de cierta forma contigo que sí esto ha generado un círculo vicioso. Pero también, por ejemplo, el caso de los equipos de Monterrey, ¿no? Que dicen, a mí no me interesa vender. O sea, ¿quieres a Pizarro o MLS? Pues págame 15 millones, ¿eh? Yo lo que quiero es ganar títulos. A mí no me importa traer a Jansen de Europa, traer a Craneviter, que no jugaba en Europa, pero traerle y pagaban dinero. ¿Por qué? Yo lo que quiero es ganar títulos. Oye, que mira, te traigo una buena oferta por X o Y jugador. No, no, no. Yo no lo quiero vender, ¿no? O sea, yo lo que quiero es ganar títulos e incluso le pago más. Entonces, después esta burbuja se va inflando y este jugador, si quiere de rayados, pues va a decir, no, pues yo no quiero ir a Chivas, porque me van a pagar 20% menos de lo que yo ganaba acá. Entonces, coincido contigo, y creo que fue un efecto dominó, ¿no? Donde toda la situación económica, pues se va agrandando y se va haciendo una burbuja muy complicada, sobre todo para los de abajo, ¿no? Que no tienen tanta posibilidad económica. Muy buena respuesta. ¡Gracias!